Metalúrgica Litoral, construcción de tinglados, montajes, mantenimiento de plantas industriales, construcción de tinglados, extractores eólicos, cartelería, estacionamiento, columnas de alumbrado público, indicamiento, depósito de líquidos, cañerías normalizadas, guardo de válvulas, silos volcables y depósitos de semillas. Metalúrgica Litoral, calle 20, número 122, Avellaneda, teléfono 481-574. Ahí está, increíble, verlo solo a Mauricio, sentado en el banco de su frente, cuando los árbitros se vienen a la cancha. Se va a venir a la cancha Francisco González, se va a venir a la cancha Abel Quirós, Nicolás Ojeda y Ricardo Benítez. Ahí está, se viene la terna arbitral, la cuaterna en este caso. Se va a venir Barrio Norte a la cancha, ahí está Juan Salazar en la boca del túnel, ahí va Juan Salazar. Se viene Barrio Norte con un recibimiento impresionante, ahí está Barrio Norte en la cancha, con Juan Salazar, con Pata Gutiérrez. Román, ahí está Román, fútbol, con Charly, con Wingué, con Hugo Rufanán, con Hugo Aguirre, con Emiliano Fontón. Ahí está el equipo de Manuel Centurión y Juan Ramón Cachurac. A buscar, vas a sacar, ahí va a sacar, ahí va a sacar, ahí va a sacar, ahí va a ir. Ahí va a ir, a buscar. A buscar, 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 a buscar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!